Un libro debería ser un hacha para romper el mar congelado en nuestro interior. ¿Qué otra cosa debería ser? John Maxwell Katzi Su obra es una declaración de libertad y de igualdad en un mundo plagado de injusticias brutales y crueles. Es una denuncia contra el racismo y una reflexión sobre las repercusiones del odio y la xenofobia en la sociedad sudafricana y en el resto del mundo. Sus libros también son alegatos contra la masacre diaria de millones de animales. Y nos pone a pensar en el respeto a la vida y en la comunión con los demás habitantes del planeta.